Ya llevamos una semana trabajando, creo que todos estamos más contentos de lo que podemos estar en nuestra casa y bueno, poco a poco preparándonos para cuando se inicie de nuevo el campeonato. La verdad que todo ha cambiado un poco, venir, echar una parlada, aunque sea con el protocolo de distanciamiento, pero bueno, ya nos vemos, nos miramos, echamos una parlada y es todo más diferente. Sí, la verdad que la cosa ha cambiado mucho de cuando paró el campeonato, pero bueno, ojalá todo vuelva a la normalidad y poco a poco empezamos a entrenar en grupos y cuanto antes se pueda reanudar. Sí, de manera personal, muy diferente, nosotros como porteros necesitamos balón y portería y las limitaciones en casa son muchas, por mucho que hagas fuerza, mucha bici o ejercicio de aeróbico que nos mandaba José, pues todo es muy distinto, entonces bueno, creo que ya poniéndonos las botas, los guantes y trabajando con Jesús, pues la verdad que muy contentos, creo que estamos trabajando bien, aunque sea de una manera diferente a lo que estamos acostumbrados, pero creo que el equipo está trabajando a tope y bueno, creo que así lo ha comentado el probador físico. Sí, está claro que el hecho de andarte por la mañana, ver el horario que tienes, acercarte a la ciudad deportiva, aunque no puedas estar con los jugadores como te gustaría, pero ya estás con ellos, con la distancia recomendada, pues todo cambia, vuelves a casa ya con una sonrisa, con la mente limpia y bueno, pues intentando afrontar el día siguiente con ambición e ilusión. Ya el hecho de tener un horario, una fecha de regreso, venir a entrenar, pues ya se dislumbra la vuelta de la competición y lo que queremos todos los compañeros es prepararnos al 100% para afrontar esos 11 partidos de la mejor manera posible y cómo no meter el equipo en Europa, que es lo que queremos.